En los mercados de Anzuategui, los pasillos lucen vacíos. Las personas van a consultar precios pero no pueden comprar, pues el presupuesto no les alcanza. La carne de res y el pollo prácticamente han salido de sus dietas diarias, por no poder acceder a estos debido a los precios. Muy poquito. La economía está por el suelo, los salarios están por el suelo. No hay para comprar medicina, no hay para comprar comida, no hay para comprar lo principal para la dieta diaria de las personas. Comemos a la semana una vez, dos veces, no como antes, uno comía casi todos los días carne y pollo, pero ahorita por la situación del país no podemos. Yo te digo sinceramente, yo no como nada de eso ahorita porque la plata no me alcanza, no me alcanza porque la verdad se dice, estamos viviendo ahorita una situación bien mala, no nos alcanza para nada el dinero que tenemos. Los carniceros dicen que hacen esfuerzos por mantener sus locales abiertos, pero que las ventas han disminuido significativamente. 50% más o menos, como un 50%. La gente no está comiendo nada. Será pecado porque la carne, el pollo, todo eso está muy caro. ¿Y qué es lo que más lleva? Molida, solamente molida, la cosa más económica, la asadura. Los entrevistados aseguran que su presupuesto se destina básicamente para alimentos y pasajes, ingeniándoselas para mantener comida en sus mesas. Comprar un kilo de carne o pollo representa medio salario mínimo para un venezolano, razón por la cual muchos hogares en este país han dejado de consumir estos productos, los han sacado de su dieta diaria y esto pondría en riesgo, según los expertos, la salud de los venezolanos y seguiría o incrementaría los casos de nutrición en el país. Desde el Estado de Anzuategui para EBTV Noticias, Jesús Albino.